Esta amenaza que se presenta en el Estado Apure, bueno, la hemos venido estudiando. Al momento tenemos control de todos esos espacios y nos mantenemos en acciones envolventes, en una maniobra envolvente en todo el Estado Apure y los estados conexos. Vamos a ir avanzando detalladamente, estamos escudriñando todo el territorio y tenemos muy buenas informaciones que nos van a permitir a toda nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana garantizarle la paz al pueblo venezolano y la seguridad.